Gracias. Muy buenas tardes, respetables diputadas y diputados de este honorable Congreso. De manera muy respetuosa, acudo ante ustedes para exponer mi visión de lo que debe guiar el cargo de Fiscal General del Estado. Soy un abogado especialista en el sistema penal acusatorio, máster en razonamiento probatorio, con amplia experiencia en los temas de procuración de justicia y de seguridad pública. En esta nueva administración, que encabeza la gobernadora Mara Lezama, da la oportunidad a su visión estratégica para hacer válida la premisa de garantizar la acción de justicia apegada al marco jurídico, haciendo cumplir la ley y garantizando en todo momento los derechos de los ciudadanos que viven o transitan por Quintana Roo. Por esta razón, expondré brevemente a ustedes, señoras y señores diputados de esta legislatura, mi propósito por el cual quiero ser el Fiscal General del Estado, sustentado en estrategias precisas para materializar la firme voluntad de esta nueva administración, acabar con la impunidad y priorizar la legalidad y el Estado de Derecho. Manteniendo una política integral de prevención de violencia social con mayor cercanía a la gente, una procuración de justicia más humana, profesional, con perspectiva de género, eficaz y de resultados, que tome en cuenta las demandas y propuestas de la sociedad común y del diario que reclaman en sus respectivas quejas. Dado que propongo un nuevo modelo de gestión cuyo cambio más importante en la política de procuración de justicia será dar prioridad a la atención a las víctimas del delito como una actividad fundamental. Para ello, todas las regiones de este Estado vamos a tener en cuenta y resolver las expectativas de la gente mediante el establecimiento de una justicia garantista, alternativa y restaurativa. Las conductas antisociales y la incidencia delictiva que se ha venido incrementando gradualmente en la geografía de Quintana Roo, no sólo se trata de la delincuencia común, sino también de bandas que ganan territorio en municipios principalmente de afluencia turística como son Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Cozumel, Carrillo Puerto y que producen inseguridad y riesgo y amenazas a las convivencias de los sociales de los habitantes. Esto siembra la base estructural social y produce inestabilidad en el orden público. Por ello, para resolver este reto de esta problemática para lo cual se recomienda implementar a nivel estatal acciones más contundentes de prevención del delito a través de estrategias preventivas y, en su caso, reactivas. En ese sentido y de acuerdo a las prioridades del gobierno del Estado, retomé en el plan de desarrollo, en el eje estratégico de prevención, seguridad y justicia, impulsando con ello la cultura de la legalidad, de la denuncia y el orden público. En Quintana Roo, para atender los retos que implica la procuración de justicia y la seguridad pública, es en base a un diagnóstico y políticas que impulsa el gobierno federal hacia hacer cada región del territorio una estrategia más clara y precisa, con un esquema de la coordinación del Gabinete de Seguridad, en el que se integre un plan de trabajo conjunto en prevención, concesión, concertación y, desde luego, desplegar estas acciones de trabajo en todos y cada uno de los municipios. Que tenga como propósito trabajar con los ayuntamientos de forma coordinada y conjunta, procurando garantizar la reducción de los índices de violencia y restaurar el tejido social. La contención y el control de las bandas organizadas, la prevención del delito, la capacitación de los policías y el fortalecimiento de la imagen institucional, como responsables para garantizar el orden y el Estado de Derecho en cada uno de sus municipios. La importancia de implementar este plan radica en mejorar paralelamente las condiciones sociales, principalmente en el ámbito educativo, pobreza, rezago y en el seno familiar. Prevenir la violencia social y de género será una prioridad para garantizar la reconstrucción del tejido social desde un punto de vista más humanista, así como inhibir las capacidades financieras de las bandas, por lo que es necesario emprender una lucha conjunta entre sociedad, gobierno, municipal y estatal para implementar mecanismos directos en los factores que favorecen el delito y evitar que la sociedad se convierta en cómplice de un ilícito al no denunciar ante las autoridades competentes por temor a represalias. Es importante garantizar las denuncias, es importante que el ciudadano se sienta comprometido, que va a ser respetado en todos sus derechos, que va a ser atendido como víctima y desde luego que se va a garantizar que el delito no quede impune. Esta estrategia se propone desarrollar de manera regional a través de un plan de contención y control que va a ir ocupándose en todos y cada uno de los municipios de Quintana Roo. A fin de dar seguimiento y medir su eficacia, sobre todo cuando hay regiones muy visibles de la presencia de grupos que ya se han apoderado del territorio quintanarroense, lo que nos permitirá contener la delincuencia en algunos municipios, en especial en áreas turísticas, donde por tratarse de una franja muy atractiva por los flujos de recursos, facilita los delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio, tráfico de drogas, trata de personas y violación, que en estas últimas fechas han tenido un comportamiento sensible hacia la alza. Este accionar dará la posibilidad de un trabajo de acercamiento entre los tres niveles de gobierno, cuya prioridad es conjugar a los municipios en un plan integral de prevención y seguridad pública, el fortalecimiento de nuestros cuerpos policíacos mediante la capacitación y el desarrollo profesional y desde luego el involucramiento de la participación social a fin de reducir los índices de inseguridad en cada región. Se le apuesta la capacitación, es muy importante capacitar a nuestros policías, nuestros ministerios públicos y desde luego a los servicios periciales. Mi obligación como fiscal general será asumir la responsabilidad que tenemos como servidores públicos que nos obliga a actuar con certeza y contundencia a las conductas delictivas en un marco de coordinación interinstitucional y desplegando con honestidad y sin corrupción los medios legales alternativos y procesales a su alcance para contener y disminuir la incidencia de los delitos y en su caso al tiempo mediante protocolos de actuación promover en todo momento la capacitación y profesionalización de nuestros servidores públicos. En el tema de violencia contra las mujeres lo vemos como un área de oportunidad para poder coordinar esfuerzos y tratar de erradicar la violencia contra las mujeres y su manifestación más exervada que es el feminicidio. En conclusión, mi respuesta a esta tarea de procuración de justicia será exhortar a los fiscales, ministerios públicos, policías, peritos y directivos de las áreas a comprometerse, a servir con convicción y con nuestra actuación estará sujeta al marco legal. No vamos a permitir que los servidores públicos se aparten de la ley o se involucren en cuestiones irregulares. En suma, vamos a hacer que Quintana Roo sea un referente a nivel nacional, uno de los estados más seguros, por lo que para disminuir los índices de violencia se requieren de acciones preventivas, integrales, coordinación de esfuerzos con el gobierno federal y municipal para poder recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura de la paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social. No sólo recientemente en la encuesta nacional de victimización y del Sistema Nacional de Seguridad Pública calificó al Estado como dentro de las ocho entidades federativas con menor indicador delictivo, debajo de la media nacional, lo que nos obliga a no bajar la guardia y que hoy, más que nunca, hacer un solo frente para impedir que el Estado y municipios sean territorios de la delincuencia común y bandas organizadas. La prevención social y situacional, fortalecimiento a la imagen institucional, fomento a la cultura de la legalidad y la participación ciudadana, fortalecimiento a los programas contra la violencia de género, adicciones, trata de personas, atención a víctimas, seguimiento y evaluación de resultados y, por otro lado, se propondrían acciones operativas que se desarrollan conjuntamente con las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Direcciones de Seguridad Pública Municipal. Mediante este instrumento de integración y tareas específicas, se busca una mayor coordinación entre las autoridades estatales, municipales y federales, todo esto siempre con el acompañamiento de la participación ciudadana, ya que también nos ocuparemos de la prevención del delito en el entorno familiar y escolar. Con todo lo anterior, se pretende a través de este programa propiciar que la población en conjunto coadyuve con las autoridades en la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de las acciones en materia de prevención del delito, compartiendo estas tareas con los tres órdenes de gobierno. De igual manera, propondremos la creación de un fondo estatal para atender temas relacionados a trata de personas indocumentados, combate a las adicciones, justicia terapéutica, violencia de género, desaparición forzada, prevención del delito y los factores que lo propician, así como la participación ciudadana mediante políticas públicas en materia de prevención del delito y campañas de sensibilización con atención del rezago histórico. Es cuanto, distinguidos integrantes de esta Cámara de Diputados, muchísimas gracias.